Música Sepan cuantos lean estas lineas que escribo estas palabras para aliviar el peso que desde aquella fatídica noche de reyes de hace tantos años cargo sobre mi conciencia De los hechos acaecidos en aquella abadía diré que fueron para mi los más misteriosos, fascinantes y peligrosos de los que he tenido la fortuna o la desdicha de participar Para bien o para mal lo sucedido en aquellos muros me cambió para siempre y ahora que estoy cerca de reunirme con el señor no quisiera comparecer ante su presencia sin dejar testimonio de lo sucedido entre aquellos sagrados muros Lo que destrozó mi alma aquella noche no fueron las intrigas para ciegas que tan en secreto se urdieron Aún en un lugar de reposo y oración como era la abadía Ni tampoco la presencia de magnos y gentiles hombres Que a medida que la oscuridad cubría el lugar ni fueron gentiles ni se comportaron como hombre Fue la terrible y negra presencia que rondaba aquellos muros y que parecía reírse con cada uno de nuestros esfuerzos Aún me tremezco al recordar las sonrisas falsas que ocultaban terribles secretos Los puñales brillando en la oscuridad y los cánticos malditos que resonaron por toda la abadía en aquella noche invernal Si no llegase por algunas almas buenas que por fortuna allí se encontraban No habríamos visto un nuevo amanecer Ruego a Dios por las almas de todos los que estuvimos juntos aquella noche Pues sin duda muchas de ellas se perdieron sin remedio Ruego también que ninguno de los que lean estas palabras tengan que pasar por lo mismo que nosotros pasamos Pues fue una aterradora experiencia que sin duda jamás olvidaré